¡Hola mi gente! Yo soy Miniman en chat y si se preguntan lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer hoy es... ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, chicos, pan! ¡Un gansito! No, 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 olviden eso. Hoy vamos a hacer un gansote. O sea, sí, es un gansito, pero ahora... ¡Un gansote! Ya va a estar igual como un gansito, pequeñito, así normal. O sea, jugosito, delicioso, esponjocito. Y por eso quédense bien este video para saber cómo hacer un gansote. ¡Vamos a empezar! Lo primero que vamos a hacer es nuestro pastel. Los ingredientes son un polvo que es para hacer flan. Son estos. Y también necesitamos leche y lo vamos a integrar muy bien. Vamos a poner en este polvo. Listo. Y nuestra leche. ¡Guau! Y vamos a integrar muy bien. Ya que se disolvió nuestra mezcla, les vamos a agregar cuatro huevos. Listo. Y vamos a integrar muy bien. Listo. Ya que nuestros huevos se integraron, como pueden ver, les vamos a agregar aceite. ¡Yuuu! Y seguimos integrando. Ya que integraron muy bien, vamos a agregar harina preparada para pastel sabor vainilla. Yo estoy utilizando esta marca, pero ustedes pueden utilizar cualquier marca. Y entonces vamos a agregar nuestra harina preparada para pastel a nuestra mezcla. Ahora vamos a integrar muy bien. Ya que integramos muy bien nuestra mezcla, debe de quedar esta textura. ¡Miren! ¡Guau! Y ahora lo que vamos a hacer es pasar nuestra mezcla a un molde, el mantequillado y engrasado. Y vamos a pasarlo aquí. Ahora vamos a pasar nuestra mezcla a un horno precalentado por 180 grados. Y lo vamos a dejar nuestra mezcla, nuestra mezcla aproximadamente de 30 a 40 minutos. Pero aún así lo tenemos que estar checando. Porque se nos puede quemar o secar. Y eso no queremos, ¿verdad? Mi pastel es todo por 40 minutos en el horno, así que vamos al siguiente paso. ¡Guau! Ahora vamos a hacer un horno en nuestro pastel, porque aquí va a ir nuestro relleno. Así que vamos a empezar. ¡Guau! Ahora vamos a hacer nuestra mermelada. Vamos a agregar agua a nuestra maicena y la vamos a diluir muy bien. Ahora vamos a agregar una taza de mermelada a nuestro cazo. Nuestro cazo debe de estar a fuego medio-bajo. Y la vamos a calentar nuestra mermelada. Ya nuestra mermelada ya se calentó. Ahora lo que sigue es agregar nuestra mezcla de agua y maicena. Y la vamos a seguir revolviendo. Mi mermelada ya espesó. Ahora lo que sigue es dejar de enfriar ligeramente. Ahora lo que sigue es rellenar con esta mermelada. Ahora vamos a hacer la crema de nuestro gansote. Lo primero que vamos a hacer es cremar nuestro queso crema. Y lo vamos a acceder muy bien. Ya está suave mi queso crema. Ahora vamos a agregar azúcar glas. Y vamos a integrar muy bien. Ya integré mi azúcar glas con mi queso crema. Ahora lo que voy a hacer es agregar crema para batir. Y vamos a seguir revolviendo. Ya mi queso está muy bien esponjadito. Ahora lo que sigue es rellenar nuestro gansote. Ya rellenamos de nuestra mermelada y de nuestra crema. Ahora lo que sigue es llevarlo a congelar porque necesita de estar firme para el siguiente paso. Ahora vamos a hacer nuestro ganache. Primero vamos a poner nuestro fuego medio bajo. Y vamos a agregar nuestra leche. Junto con nuestra mantequilla. Y vamos a integrar muy bien hasta que se caliente. Ya está caliente mi leche. Ahora vamos a agregar nuestra chispa de chocolate. Y vamos a devolver. El chocolate ya se derritió. Ahora lo que sigue es mañar nuestro gansote. Ahora vamos a cubrir de chocolate nuestro gansote. Muy bien. Así que vamos. Vamos a usar la leche. ¡Wow! Ahora lo que sigue es llevar nuestro gansote al refrigerador o al congelador. Eso sirve para que nuestro chocolate se endurezca. Ya saqué mi gansote del refrigerador. Ya saqué mi gansote del refrigerador. Hice estos palitos de chocolate. Miren. Aquí están. Y les voy a poner el mi gansote para decorar mi pastel. Así que vamos. Miren como queda nuestro gansote. Yo me muero porque tiene un relleno de mermelada cremosito. Agradecerle al canal. Agradecerle a nuestro gansote. Y les voy a poner el like. Compartirlo. Y comentar. Y recuerde que lo soy. ¡Chau! Ya me duro por robar. ¡Gracias!